A ti, conocedor de los mejores antros, seguidor de los mejores DJs, está aquí y ahora, martes 23 de diciembre Desde los mejores antros del país, el internacional DJ y productor de música electrónica, Isaac Rodríguez Isaac Rodríguez Isaac Rodríguez Cristal Antron Dance, el aniversario Porque aún no lo has visto todo, ven y se parte de la evolución La iluminación robotizada, el show láser y los beats más candentes al ritmo del DJ Isaac Rodríguez Llevarán el mensaje perfecto a tu mente y a tu cuerpo En una noche de fiesta total, martes 23 de diciembre, la evolución de Cristal Antron, el aniversario party Un show que no podrás dejar de ver Cover 50